No cae de duda que valoras más cuando estás perdido Qué dolor, mi hermosa me dejó, pero lo tengo bien merecido Qué tonto, no estuve cuando ocupaba mi amor Y ahora pago mi error Espero no bar de rencor, oh qué dolor Y tengo que vivir sin su amor Y solo en mis sueños te podré ver Porque yo sé que no volverás Nunca, jamás Nunca, nunca, jamás Y tengo que vivir sin su amor Y solo en mis sueños te podré ver Porque yo sé que no volverás Nunca, jamás Y tengo que vivir sin tu amor Y solo en mis sueños te podré ver Porque yo sé que no volverás Nunca, jamás Nunca, nunca, jamás Y tengo que vivir sin tu amor Yo tengo que vivir sin tu amor Oh, oh, oh No, 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 no No puedo vivir sin tu amor Oh, oh, oh No, 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 no Gracias por ver el video.